Ahí se puede apreciar el poder que tiene ese VTR Hay que, a ver A ver, a ver ¡Vamos! Bien ¿Se puede traer más por acá? No Sí, acá hay enemigos ¿Para ser así? ¡Jejeje! ¡Toma! ¡Más! ¿Quién por acá? ¿Por dónde mierda? ¿Por dónde mierda voy? ¿Por ahí? ¿Me puede pasar por ahí? Sí, sí puede ¡Fuck yeah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bien ¡Ah! Ahí está la parte del vehículo Sí, 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 sí Me acuerdo ¡Mierda! Atención Bien ¡Ah! Ahí vamos en el vehículo ¡Bum! Hay que destruir el otro VTR ¡Vámonos! 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 Tus bloqueos no me van a parar Ya sé Lo voy a superar Adiós, prender ¡Jejeje! ¡Uy! Ahí hay un VTR Atrás mío Multa de velocidad Eso no sé qué es ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Los cagué! ¡Los cagué! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Sigue vivo! ¡Vamos ya! ¡Los cagué! Atravesé el ¡Hijo! ¡Los cagué! ¡Los cagué! Ahí está el laboratorio ¡Ah! ¿Acá? ¡Oh! ¡Camión! En este laboratorio morí unas cuantas veces En lo personal, esta parte hasta ahora Fue la más difícil que me encontré Ahí adentro Hijo de puta Hijo de puta Hijo de mil puta Hijo de mil puta Bueno, al menos cargó hasta acá Bien Me escapo como un marica Me escapo como un marica Ahora me bajo como un marica Y corro como un marica Ay, no Chau